Nacida en Bolivia, hecha en Bolivia, vivo en Bolivia, produzco Bolivia, como Bolivia, siento Bolivia, amo Bolivia Vamos a dar la bienvenida a nuestro querido viceministro Martín Basurco, así te llamas, ¿te puedes decir Martín? Como quieras Ya papi Porque hoy vamos a hablar de cosas interesantes, vamos a dejar la conciencia de todos nuestros hermanos bolivianas y bolivianas De los avances que se está haciendo con nuestro ministerio ¿Cómo se está trabajando? Miren a ver las bellezas que nos han traído aquí Lo que, ay, solo chuño, solo papa, mentira, producimos de todo Martincito, coméntanos, bienvenido Bueno, muy buenas tardes primero para ti, gracias por darnos este espacio Un saludo a todos tus seguidores, a tus fans Estamos aquí mostrando la producción nacional, estas son hortalizas, son vegetales hechos aquí en Bolivia Con la particularidad de que son producidos en la ciudad Son hechos en el marco de un programa de agricultura urbana y periurbana en Carpas Y son todos productos ecológicos Son productos que ya están con la certificación y el sello ecológico que se otorga en nuestro país Que permite garantizar la calidad de estos productos En este momento nosotros estamos produciendo en una buena parte del país Estamos produciendo en Chuquisaca, en Achocaya, en Sacaba, en Rurrenabaque, en Villacha, en diferentes regiones del país